Música Hola amigos youtubers, soy elfrancapux Estamos en un video de minecraft, estamos aquí en 1vs1 chicos Y estamos aquí en el servidor de parapods o parapvp Y estamos en parapractice Y bueno, voy a disfrutar unas partiditas con mi amigo Rickmas de 1vs1 Espero que les guste porque les voy a decir algo rápidamente Es que si ustedes quieren salir en el próximo episodio Díganme por los comentarios si son premios lógicamente Y contactamos por escape y jugamos unas partidas y lo grabaré Y bueno, otra cosa es que no quiero hacer un nuevo version 1 como todos hacen De solo pepeando y ya está Le voy a dar mucho curro a la edición, o sea lo voy a editar bastante Así que espero que lo apoyen porque la verdad que me va a costar bastante Así que nada chicos, ahora si no me enrollo Y nos vemos con esas partidas Chau Espera un minuto Heeeeeee ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!